Para protegernos y curarnos. ¿Y a usted lo vacuna siempre? Sí. ¿Y qué le dicen en su casa cuando le hablan de las vacunas? Que protegernos de las bacterias y virus. ¿Usted se siente fuerte entonces porque está vacunado? Sí. Para que uno no se enferme. ¿Y usted tiene todas las vacunas? Sí. Dicen que a los niños les da el susto las vacunas, ¿a usted no? No. ¿Y qué le diría a todos los chiquitos que se vacunen? Sí. Porque es para que no se les pegue ninguna enfermedad. Porque evita enfermedades y hace que se dure y estén muy fuertes. ¿Y usted tiene vacunas todas? Sí. Sí. ¿Y usted le dice a su mamá que lo lleve a vacunar? Esta vez, pero no está tanto. ¿Te da sustillo? Sí. ¿Pero son importantes? Ajá. De esta manera, los estudiantes de este Centro Educativo de Pavones hablaron de la importancia de las vacunas. Y es que en esta escuela se llevó a cabo la inauguración de la Semana de la Vacunación de las Américas, coordinada por el Área de Salud de la Caja Costaricense de Seguro Social en Pérez Ceredón. Bueno, en realidad, lo que celebramos esta semana es lo que se ha denominado la Semana de Vacunación de las Américas. Esta es una iniciativa que se inició por primera vez en el año 2003 y que se ha venido celebrando año con año y que ya en este 2019 cumplimos 17 años de venir haciendo esta actividad. ¿Por qué se escogió una escuela para arrancar? Bueno, aquí en el Área de Salud de Pérez Ceredón siempre escogemos alguna escuela porque nos gusta, digamos, compartir con los niños e informarles y enseñarles la importancia de las vacunas desde que están muy pequeñitos. En Costa Rica no es uno de los países que más ocupa este tipo de campañas, porque nosotros tenemos una campaña prácticamente permanente de vacunación, sobre todo a nuestros niños. En el 2002, que fue cuando se inicia la campaña, digamos, en las Américas, organizado por la Organización Panamericana de la Salud, la intención era buscar niños en estas semanas, buscar niños que no estuvieran vacunados. Como te decía, nosotros, pues, Costa Rica es uno de los puntos más importantes que tiene, sobre todo en salud, la vacunación de, no solo de la varicela, que fue cuando se inició, sino de todos los esquemas de vacunación que tenemos. Para nosotros es un gusto y un privilegio tenerlos aquí presentes y que sea el inicio de esta semana de tan valiosa relevancia, para nosotros es un agrado recibirlos. ¿Qué significa la vacunación? Que los niños estén protegidos y que ustedes hayan sido escogidos para arrancar con esas actividades. Lo que es la jornada de vacunación siempre son importantes, aunque hay veces se tiende a tener paradigmas o temores que tal vez la población no se haya informada, pero es una medida para prevenir, es principalmente una medida de prevención. Durante esta semana habrá charlas y otras actividades. Bueno, durante esta semana, básicamente, lo que hacemos son actividades como revisión de tarjetas de vacunas y si aparece algún niño o alguna persona que le haga falta alguna vacuna, pues se la aplicamos. Pero básicamente esta semana aprovechamos para promover, para dar mercadeo a todo lo que es vacunas, para que la gente comprenda la importancia de mantener la población vacunada. Porque en países donde no lo hacen, tienen mucha enfermedad que es prevenible a través de las vacunas y tienen muertes principalmente de niños a raíz de esas enfermedades que se pueden prevenir a través de las vacunas. Entonces, esta semana básicamente es eso, es informar y mercadear la importancia de las vacunas en todos los países del mundo. Cabe indicar que durante esta inauguración hubo actividades recreativas, como la presentación de una payasita y el show con su perrito.